También hay que hablar de los colombianos presos que hay en Venezuela por delitos absurdos. Denuncia, Paola Holguín. Dentro de los teos que se debería hablar en la mesa de los dos países está el tema de los venezolanos que están en Colombia, pero también unos 1.800 colombianos que se calculan están en cárceles venezolanas por delitos absurdos por los que están también muchos venezolanos, como sembrar el odio simplemente porque participaron en una marcha buscando que volvieran las garantías de democracia y de libertad a ese país.